Creí que lo real, pudiera estar un día, tan cerca de lo ideal. Dando flores por lo que, sin hacer distinción bien, sin darle mucha importancia a sus condiciones. Sigo en mi curso una obra especial, belleza desigual, se adhiere a mis retinas. ¡Che! Algo armado en concedible, no ganas cubierla. No sé hasta perder tu última gota de sangre. No sé hasta perder tu última gota de sangre. No sé hasta perder tu última gota de sangre. No sé hasta perder tu última gota de sangre. Y así me siento por estos días, como salón en una drástica sesión. No sé hasta perder tu última gota de sangre. No sé hasta perder tu última gota de sangre. No sé hasta perder tu última gota de sangre. No sé hasta perder tu última gota de sangre. Su última luna de sangre Quería encontrar un ángel para avanzar Dos malos de todos lados Esta va a pelear Soy el goleán Soy el goleán